Diversión Toda la Fania Manía Toda la Fania Manía Bienvenido Bienvenidos Fania Manía En cabina Omar Rojas En cabina Omar Rojas Te presenta Te presenta Te presenta Al impresionante Al más impresionante Sonido Fania 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 97 Ahora Esta noche sean totalmente bienvenidos Esta es la presencia La participación desde la ciudad de Puebla Fania 97 Vamos iniciamos buenas noches Fania En esta noche el famoso ¿Qué pasó pancita este bien? De que estás platicando aquí con el chica pan Dale ponte suelta y no lo quie Vamos buenas noches ¿Y ustedes qué creen que pasa en este momento? ¡Llegó el sabor! ¡Ánimo señores! Buenas noches Esto es Pania 97 Suave 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 Al vino de sabor Ahora le pancita se ve Pania 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 Pan Pania 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 Dice Y por los siglos De los siglos Que pega Que se suelta el sabor ¡Pania! Bienvenidos hoy Para comprar su solo salito Sieve panes siempre de su dinero De corazón Las noches oscuras Desde Cholona salimos Agua que te llegamos ¡Pania! 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 Panico mandable por todos Las dos ¡Inigualable! Toda la banda del barrio negro Pequeña traviesa ¡Paposo Guayón! Comandante Chopin y Charal Enrique Para la tonta Para Donnie, Julio, Octavio, Margarito Estoy aquí con el sabor ¡Adiós! De pequeñas traviesas La tira de los ojos cortitos La princesa Maya ¡Alema a la atención! ¡Y está! El famoso Tyson Para el barrio Agua Fría Nos presentamos por una rosa La mujer más hermosa ¡Adri Sorbís! ¡Alema a la atención! ¡Bienvenidos hoy! ¡No somos hijas del sol! Y de la lluvia Saludo a toda la banda Chapadrina de la copia Y Susi Yuchi La china para Christie Para Silvia, Mariluzzi La grandeza niña De los ojos muy fonditos La princesa Maya ¡Saao! ¡Saao! ¡Bienvenido a Guacatán! Sacatán Sacatán y Puebla Te da la bienvenida Con el más impresionante sonido ¡Bania! Que la Virgen Guadalupe Te cuida y te bendiga ¿Dónde está el sonido Tauro? Tienen las lajas Copitos de nieve ¡Ale 97! ¡Saao! ¡Bania! Llegando del barrio Bravo Venimos del barrio Venimos del barrio Digamos para Apoyar Al sonido más chingón Que ha llegado Y sin barrio Paria 97 ¡Bienvenidos hoy! Uno, dos y tres y cinco El piñuco Marce Coyo Germania Angélica El famoso Humberto Doctor Vigino ¡Ale 97! ¡Bienvenidos hoy! ¡Saao! Venimos los niños de la calle Para el curso de los bodas de la Nive ¡Duenemanía! ¡Hasta Guacatán! ¡Y Saao! Víctor Tú Sabes Sabes Que baila la cabina ¡Vamos! ¡Bania! 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 ¡Y que venga! ¡Que venga el sabor! ¡Bania! 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 ¡Ahora! ¡Bienvenidos hoy! ¡Añad la bendición! ¡Desde Cholo nos salimos! ¡A vos le indicamos la banda! ¡La maldera! ¡Y ya lo reportamos! ¡Para Reggae Master! ¡En Mani Muni! ¡Vaquero Salvador! ¡Para Basilio! ¡Toda la entusiasma! ¡La maldera! ¡Añad! ¡Ay! ¡No es una copa! ¡Y marihuana! ¡Somos los morros tantos pedras que ya llegamos! ¡Siempre con palia! ¡Para ti o ese quién! ¡Es bueno que pasaron! ¡Quizá! ¡O maldero no sabemos! ¡Que eres el mejor! ¡Añad 97! ¡Lo llevamos en el corazón! ¡Con eso! ¡En tu camina ya se reporta! ¡La banda del huesón! ¡Y la banda lo viniera! ¡Para el dios el Pancho Trix! ¡Para el dios Camarón y Seño Paga! ¡Para Judas Cruz y Sartiflita! ¡Para el dios el Camacho Canabis! ¡El gaspe sucrita! ¡El pepito del tira danigoy! ¡Moni La Nini! ¡Mi anejo el nito manigús! ¡Anina! ¡Para todos los barrios niños locos! ¡Ixtefén! ¡Puebla! Pero pido consigo la caja, el domingo de otoño, para Marcelo Vélez, mi tía, mancantela, para quien me apeto siempre, pero siempre, tú sabes, sabes. Manía, 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 sabor, ahora, manía. Salud impresionante, para cuando llevo ese pie, Gerardo Emilia, Inel, siempre compañía, y Richard TV. Ahora, desde Zacatea y las manzanas, la sierra no te tiramos la banda, condena un famoso ratón, así nos llamaramos. Año nuestro partido, siempre compañía, para condenar un huevo y playa, en el de la cuera, siempre compañía, ratón, ahora. Saludos compañía, lo quiero escuchar, la pala de Xtertec, Puebla, para Xuxi, Tres y Lucio, famoso Camacho, Vendes Plus. Por motivo, una razón, con sonido, paña 97, desequimos de corazón, para chopar tus callejeros, chaval Eloy del Pollo, Martín y Richard, Víctor Miguel, Matías Enrique, todos los que pasaron, a Guacatán, Puebla. Ahora, ahora, del barrio de Xtertec, Puebla, en España 97, él es el más chingón, la pala de Xtertec, se repute el saludo, para, para el famoso Camaleón, para el chefe, el macho, el primes, siempre Fania, chocos, jugosos, pancines, de ver. El impresionante, sonido Fania 97. El impresionante, sonido Fania 97.